Hola a todas y todos, bienvenidos al primer capítulo de la Crespo Novela. Por acá, por YouTube. Las que me siguen en Instagram están un poquito más familiarizadas con el término. Por allá les he mostrado como todo el proceso de mi cabello, por qué me lo corté, qué ha pasado con él, más o menos los productos que estoy utilizando. Y lo que pasó en resumen fue que se me alisó el cabello. Creo que esa es la parte que estaba como peor. Bueno, ahí pueden ver cómo está mi cabello. Bueno, no sé qué pasó, no sé si fue simplemente el estrés, el cambio de producto, la saturación que mi cabello ya tenía de los productos que no eran adecuados para él. Entonces, este proceso me ha llevado, la verdad, algunos mesecitos. Lo tenía ya súper largo y me lo corté como hasta acá porque me tenía desesperada. La verdad, como que no encontraba qué hacer con él. Entonces, por eso empecé como a hacerle un montón de cositas, a cortarlo. Me hicieron un corte en seco para emparejar esta parte. Esta parte de atrás que siempre se me veía como aplastada y es porque yo normalmente me corto acá, entonces acá. Obviamente no tenía visibilidad del resultado. Y bueno, les voy a comentar qué estoy utilizando. Me lo lavé con el shampoo de Madre Tierra que la verdad ni fu ni fa. Me encanta, eso sí, el olor. Es un shampoo para cabello seco que dice tener un montón de ingredientes naturales, pero una amiga de Bogotá tiene el mismo shampoo y la volvió mierda. Entonces, desde mi experiencia no me he hecho absolutamente nada. No es que yo diga me volvió el pelo lindo, me lo volvió feo. Está como ahí. Y también me apliqué este cóctel frutal que esta cosa huele. Ay, es como demasiado rico. Huele como a frunas, no sé, tiene un olor delicioso. Me parece que es demasiado livianito para mi cabello y no me hace absolutamente nada tampoco. Este supuestamente se debe aplicar en el cabello cuando está limpio y enjuagarlo, pero yo me lo dejé porque siento que es cero pesado. Entonces me lo puedo dejar en el cabello como preparación para lo que me voy a hacer de peinado. Y lo siguiente que voy a utilizar es una mezclita que tengo acá en este tarrito de afronía de gel de linaza. Entonces cuando yo utilizo el gel de linaza me sirve muchísimo tener el cabello ya un poquito seco porque como pueden ver este producto es como de gel a líquido. Entonces me va a humedecer el cabello y para no saturarlo tanto y que me quede el pelo chorreando y no me reciba bien los productos. Entonces prefiero tenerlo un poquito seco para poderme aplicar el gel de linaza. Cuando no lo hago, no tengo tiempo, pues sí me aplico los productos cuando tengo el cabello húmedo. Entonces voy a empezar por quitarme los ojitos porque no soy capaz de manipularme el cabello con gafas. Entonces voy a partirlo por la mitad. Voy a hacer aquí rápidamente un bollito. Me parto por la mitad de nuevo. Entonces tomo el gel, me lo aplico en las manos y empiezo a humedecer el cabello. Y mientras me aplico a esto, les comento el otro producto que no les he mostrado, que es el acondicionador que estoy utilizando. Este la verdad siento que ha sido un cambio bastante notorio, no porque me haga bien o me haga mal, pero mi acondicionador favorito de la vida, que era el de Savital, es un acondicionador que tiene silicona. ¿Qué hacía la silicona? Me ponía el cabello como plastificado, entonces claro, por eso era supremamente fácil desenredarlo, porque le dejabas literal como una capa plástica. Entonces me cambié a este súper acondicionador que es de la marca Scala Expert, es de mayonesa, trae óleos de ricino y argán. En los ingredientes no tiene ninguna silicona, entonces me lo estoy como aplicando tranquila. No es tan grasoso y como tan, no deja tan resbaladizo el cabello, ni el baño, como el anterior, pero como tengo el cabello más cortico, no se me está enredando tanto, entonces bien. Me voy a pasar aquí un cepillito para asegurarme que el producto esté distribuido por todo el cabello, mantenerlo desenredadito, porque eso es otra cosa con este pelo. Se enreda pues con mirarlo. Lo siguiente que yo me aplico es como la crema para peinar. Tengo dos opciones que son este Curl Enhancing Smoothie de Shea Moisture y este Living de Cantu. Estoy haciendo así porque no tengo las gafas para poder leer. Estos dos productos son un poquito más pesaditos y me encantan para mi cabello porque lo recibe perfectamente, huelen súper rico y a veces lo combino con el fluido de madre tierra. Este no me gusta por sí solo porque es demasiado livianito para mi cabello y como les estaba comentando, necesito peso, necesito productos que sean como más pesaditos, como más grasositos, por así decirlo, entonces no me gustó el resultado de ese solito. Bueno, me voy a poner este que es la tapita de Shea Moisture. Entonces tomo más o menos esta cantidad. Me lo voy a distribuir por las dos manos y voy a saturar bien el cabello. Y el tercero y último producto que yo utilizo como el finalizador de mi definición es un aceitico. Por aquí voy a mezclar un poquito de este aceite de Sacha Inchi que tengo. Yo lo he estado utilizando como para el rostro, pero el olor es inmundo. Entonces lo voy a aplicar en el cabello, mezclándolo con este tarrito de alma de coco, que es una mantequilla capilar de coco y cacao. Este supuestamente es como un tratamiento, pero me gusta mucho el olor que tiene porque el aceite de coco, que es como el ideal para sellar la hidratación en el cabello, no me gusta. Eso a los días se pone a oler súper maluco, entonces no se huele como a vómito de bebé. Entonces he estado utilizando este que me gusta muchísimo el olor. Es natural, es colombiano, creo que hasta orgánico debe ser. Es un poquito carito, un poquito, pero pues es entendible. Entonces voy a mezclar un poquito este aceite con la mantequilla y me la pongo por las manos para como diluir algunos tronquitos que le quedan. Y me la aplico por todo, todo, todo el cabello. No me enfoco muchísimo en la raíz porque obviamente en la raíz no necesito aplicar aceites para que no se me vuelva el cabello graso. Y listo, voy a repetir estos pasos por todo el pelo. Este proceso la verdad me parece que ya lo hago súper rápido. Literalmente me demoré como cinco minuticos porque ya tenía el cabello un poquito desenredado. Entonces de esta manera es súper fácil aplicar todos los productos. Con el tráfico te deja hablar. Y lo que he estado haciendo antes era tomar literal pelito por pelito para hacerme la definición. Me quedaran como los crespitos así. Bien marcaditos. Pero cuando me hago esto el cabello me queda como aplastado y poquito. Entonces lo que he estado haciendo por tiempo, por pereza y por volumen es que me peino con un cepillito para generar como esta definición. No sé si alcanzan a ver. Como en las puntas. Y lo que hago después es peinarlo otra vez pero con mis dedos para generar muchísimo más volumen. Entonces acá en la raíz como que separo el cabello de la raíz para que no me quede peinado como así lambido. Y me queda más o menos así. De pronto si hay partecitas que las estoy viendo muy paila, muy lisa. Así las encrespo como estos laterales que son los que más me preocupan. Y lo hago así chiquitico para después no tener que coger por crespito para separarlo y poder generar volumen en el cabello. Y listo, me voy a maquillar mientras el cabello se seca un poquitico. Y me voy a secar un poquito también con el secador porque no me gusta salir de la casa con el cabello así chorreando. Entonces le voy a dar un tiempito mientras me maquillo y grabo otras cositas. Y luego les voy a mostrar cómo es que utilizo el secador con el difusor. Bueno, ya tuve aquí tiempito de ponerme la máscara. Entonces el cabello no está como chorreante de húmedo. Lo que voy a hacer es aprovechar el secador y les voy a mostrar cómo lo utilizo para generar un poquito más de volumen, definición. Y para salir de la casa sin el cabello así húmedo. Jáscaros. Bueno, mentiras. Sí, para secarlo un poquito más y que no se me ensucie, pues como no se me moje la camisa, no sea pues como tan incómodo de manejar. Lo que hago es que con el secador apagado voy a meter aquí el pelito. Lo que hago es esperar pacientemente, porque si yo empiezo a hacerme así voy a como dañar toda la definición y alborotarme el cabello. Y lo que pueden hacer para generar muchísimo más volumen es tirar la cabeza hacia adelante y secarlo de esa manera, porque entonces la raíz se va a secar como hacia arriba, entonces va a tener pues como este movimiento y genera muchísimo más volumen. O también lo pueden hacer simplemente como así paraditas, como hacia un lado. Y a veces cuando tengo muchísimo, muchísimo afán lo pongo en la mayor temperatura y si no lo coloco en la del medio, como para írmelo secando pacientemente. O también, cosa que no suele pasar muy seguido y que es esto. Y bueno, supongamos que mi cabello ya está completamente seco, lo que yo hago es que coloco mis dedos sobre la raíz y le doy como otra esponjadita para darle más volumen. Y bueno, esto es todo lo que hago como por mi rutina perezosa que últimamente es la que estoy aplicando, porque no tengo tiempo de estarme haciendo, crespito por crespito. Y también porque de esta manera vi que el resultado de mi cabello es un poco más voluminoso y prefiero un poquito más de volumen sin tantísima definición a tener el pelo así, como una niña de primera comunión. Yo sé que algunos productos son un poquito difíciles de conseguir, por ejemplo, Shea Moisture es una marca del extranjero, pero ya hay varias tiendas de Instagram, marcas y personas pues que trabajan como en este mundo del pelo afro, que ya lo están trayendo, puede ser un poquito más costoso, pero vale la pena porque son productos que son como especializados para cabello crespo o son diseñados con las necesidades que nosotras tenemos. También está la línea de madre tierra, que es una línea, pues sacar una nueva línea afro, no la he probado. De pronto ahí tienen otra opción, alma de coco y cositas así. Y si no, puras cositas caseras, como lo de linaza, que yo siempre compro las semillitas de linaza y hago el gel en la casa. Me quedé sin aire. Creo que eso es todo, cualquier cosita, cualquier duda que tengan, voy a estar leyéndolas a todas en los comentarios. Espero este video les haya gustado muchísimo, no olviden dejarme sus deditos arriba y suscribirse para seguir viendo muchísimo más contenido. ¡Hasta pronto! ¡Gracias!